De nuevo, pues la semana pasada lo dejamos aquí y ahora vamos a seguir y vamos a hacerlo con el resto de colecciones de otros mundos que me quedan. Antes de continuar tengo que decir que algunos de los mejores o de los más famosos S-Words no los tengo porque estoy esperando que el bot los edite en un formato digno. Estoy hablando por ejemplo del clavo de Alan Davis, que lo está sacando en el coleccionable, pero yo quiero un tomo con las dos partes en tapadura, cosa que parece que no va a ocurrir y Estorón de Generaciones, de John Byrne, que creo que nunca ha sido publicado íntegramente en España, no estoy seguro y parece que va a salir en el coleccionable también, pero a ver si lo saca fuera de este. Y bueno, vamos a seguir con los que tenemos aquí ahora. Esto es una rareza. Superman, Batman, Wonder Woman, Metropolis. Esto son tres historias por los hermanos de Lozifier y dibujar de los tres por Ted McKibber. Ted McKibber es un dibujante muy poco usual, es alternativo on the ground y en superhéroes, aunque ha hecho cosas, la verdad es que no se prodiga. ¿Y aquí qué tenemos? Pues es una adaptación del mito de Superman, de Wonder Woman y de Batman, independientemente, o sea, son tres prestigios que se publicaron independientes, pero aquí se han reunido en un tomo y están contados bajo el prisma, bajo la óptica, bajo la estética del cine expresionista alemán. Cada una de estas obras homenajea a una película clásica, la primera, por supuesto, en Metropolis, de Friedland. Y ya veis lo que nos podemos encontrar aquí, esa lucha de los obreros, que son esclavos que viven debajo de la superficie, haciendo funcionar el mundo de arriba, como alguien del mundo de arriba encuentra a esos obreros esa explotación y decide ayudarles y eso se enfrenta a sus padres, a sus propios padres. Es la historia, pero contada con Superman y con una gran importancia de Lois Lane. Mira, esto es un homenaje absoluto a la obra original. Y el dibujo, ya veis, o te gusta o lo odias, no hay término medio. A mí me gusta y si bien la historia de Superman aquí tiene poca importancia, digamos, todo el peso recae en Lois, sobre todo, pero está muy bien llevada. Después de esto tenemos Nosferatu, que por supuesto es Batman, de nuevo con Terma Kieber, que aquí, pasado tiempo hasta que se hizo esta obra, entre una obra y otra, siempre pasa cierto periodo de tiempo y vemos una mutación en el estilo del dibujante. Aquí Nosferatu, el primer vampiro cinematográfico, ya sabéis. Bueno, el más famoso vampiro cinematográfico después de Drácula. Y aquí vemos cómo se adapta el mito de Batman a eso. Es posiblemente la más redonda, la que más me gusta. Y bueno, tenemos un montón de invitados especiales en las tres historias. Está el Joker, aquí tenemos a Bane, tenemos al comisario Bordon. Todos están aquí, pero trasfuntados, por supuesto. Y la última, que es la más flojilla, digamos, se homenajea, bueno, aquí tenemos al Batman aquí. Tenemos al ángel azul. El ángel azul viene a ser aquí Wonder Woman, tanto a nivel argumental como a nivel de dibujo, la más floja de las tres. Quizá la más cogida por los pelos a nivel argumental. Pero sirve muy bien para cerrar la historia de las otros dos. Todo queda aquí completado y terminado. La explicación de dónde venía Superman, qué pasa con Batman, todo esto que tiene aquí explicado. Y en general un tomo diferente, pero de un buen nivel las tres historias. Y de nuevo, si estás cansado de pijameo típico, prueba con esto porque te va a gustar. Y aquí, otra curiosidad. Esto es Liga de la Justicia y el Acertijo de la Bestia. Esto es una rareza. Esto es una especie de homenaje a Tolkien y a los mundos que él creó. Está contado en forma de historia y nos presenta a los personajes típicos. A los personajes típicos del universo DC, a Robin, a Batman, a Superman, a todos. Contando una historia, una historia de un chico que tiene que hacer el típico, el camino del héroe. Y por el camino se encuentra con retrasgos, con trolls, con héroes que vienen a ser, por ejemplo, este Hackman, el Batman, el Superman. Gráficamente hay un baile, no es que sea un baile, cada tres o cuatro páginas se cambia de autores. Porque cada nuevo personaje que encuentra a Robin en su camino, en una nueva ciudad o en un nuevo territorio, pues tiene una estética diferente. Eso no acaba de funcionar porque hay mucha diferencia, aunque todos son pintados y así lo ves por encima y no ves tanta diferencia. Pero cuando lo pones a leer hay autores que son mejores que otros, mucho mejores que otros y son recientes al final del tomo. Pero bueno, la historia funciona, quizá demasiado corto, al final un poco apresurado, pero oye, una curiosidad interesante. Y ya entramos en los otros mundos de Batman y entramos por el primero de todos. Este fue el primer Elseworlds que hubo, Batman Luz de Garth, es mítico. Y tenemos aquí una aventura de Brian Augustine y Mike Miñola. Miñola mucho antes de convertirse en la estrella que es hoy con Hellboy. Y es la primera vez que se hacía algo así, un cómic fuera de la colección regular de Batman, en la que ponía al personaje y a todos sus secundarios en otro tiempo, en otro mundo. En este caso nos lo pone en época victoriana y nos lo enfrenta Jack el Destripador. Miñola funciona muy bien como historia, una historia de investigación, de asesinato, de crímenes, con el murciélago dibujado por Miñola muy bien, la verdad. Mi Miñola no es precisamente mi dibujante favorito, pero aquí encaja su estilo muy, muy bien. Todavía no había caído en el uso excesivo de las sombras y los negros. Y bueno, el primer Elseworlds, uno de los más famosos y como historia muy buena. Aquí tenemos otro, otra curiosidad, Batman, Oscuras Lealtades. Aquí tenemos a Howard Chicken como autor completo, guión y dibujo. Y nos presenta Bruce Wayne en los años 40, que es una especie de luchador contra la sociedad. Porque en este mundo, digamos, hay una cierta complicidad de la sociedad americana con el nazismo. Que eso es cierto, antes de Pearl Harbor había mucho apoyo, sobre todo en el sur, hacia las teorías raciales de Hitler y tal. Y aquí el Batman, el Bruce Dess, es una socialité, pero también es un luchador contra el crimen. Pero sobre todo quiere evitar que se haga una unión entre América y los nazis. Aparecen, por supuesto, el pingüino, hay un montón de personajes secundarios dentro de otro rol. Aparece también Selina Kyle, Catwoman. Y es divertido esto porque hay un cameo entre Bruce Wayne y Hitler. Ya veis el dibujo de Cheyking, lo mismo, es característico suyo. Si te gusta, te gusta y si no, pues te repugna. Pero a mí me gusta bastante. Y es bastante explícito, bastante... No es sutil de ninguna manera. Pero a mí me gusta mucho lo que hace este hombre, cuando tiene un buen guión. Y aquí, sin ser nada del otro mundo, es bastante bueno. Aquí tenemos la famosa imagen, Bruce Wayne y Hitler. Y al final de la última página tenemos al Robin más imposible, más increíble que podéis imaginar. Eso lo he editado en el bote hace poco, así que lo podéis encontrar. Igual que esto, Batman Houdini. Houdini el escapista, Batman, a principios del siglo. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una obra de John Francis Moore, si no recuerdo mal. Cheyking también colabora en el guión. Y de Maxi Arello, el dibujo. Un dibujo pintado que no sé si funciona del todo. Pero la historia sí. La historia une a Batman y al escapista en una historia de asesinatos y de cultos que tuvo una continuación, si no recuerdo mal. Y bueno, no es de mi favorita, pero tampoco es mala. Esta, de nuevo Batman, de nuevo a principios de siglo. Pero en este caso es un Batman diferente. Es un Batman luchador por la justicia, que no es el JW. Nos habla de la situación en la que estaban los proletarios, los trabajadores a principios de siglo en las ciudades americanas. Y como Bruce Wayne, que es hijo de inmigrantes, vuelve a casa para encontrar que sus padres han muerto en el incendio de una fábrica. Por lo visto, en aquella época era muy frecuente que se cerraran las fábricas con cadenas cuando los trabajadores estaban dentro para evitar que se escaparan o que robaran o lo que fuera. Y eso, cuando había un incendio, accidente o algo, lo que hacía era provocar auténticas masacres. Y el Batman que tenemos aquí es un Batman que se disfraza para no ser reconocido, porque los sindicatos estaban prohibidos, para no ser reconocido y poder luchar contra esta tiranía sobre los trabajadores por parte de los empresarios. Este es el Batman, que está disfrazado aquí con una especie de ropa de ópera. Ni siquiera aparece Batman. Aparece una Catwoman, pero de nuevo no es una ladrona ni nada, es alguien que habla y que lucha por los trabajadores. Y más que la historia en sí, lo interesante es la estética, que está muy bien conseguida, la verdad. El dibujo es de Chiang, el que hizo Wonder Woman con Azarelo. No está en su mejor momento, porque esto es una obra a principios de su carrera. Pero ahora después vamos a ver una, que es la que está en el culmen. Recomendable, es interesante, imprescindible, no. Pero de nuevo, si te gusta el murciélago y estás cansado de verlo, sobre todo el murciélago de ti, de Tom King, que es el puto amo, aquí es bastante falible, bastante débil y fuera de su entorno. Y esto, no sé si es un Elseworlds, la verdad, pero quería hablar de él igualmente. Esto es Cuidado con el Creeper, que en inglés era Beware the Creeper. El guión es de Jason Hall, que no sé qué más ha hecho. Y el dibujo de Cliff Jam, que ya he dicho antes, que aquí está en su mejor momento, en la cúspide de su arte. Porque luego, incluso en Wonder Woman, y sobre todo ahora en Paper Girls, no me gusta nada. ¿Qué tenemos aquí? Creeper es un personaje clásico de DC, lo creó Steve Ditko y ha tenido algunas colecciones a lo largo de su historia, pero nada especial. Aquí, sin embargo, nos lo plantean en el París de los Felices Años 20. Y nos cuenta la historia de dos hermanas, dos hermanas solteras independientes, que viven esa vida, esa vida de fiestas, esa vida de... Una de ellas es responsable, trabajadora y tal, y la otra es la artista, la loca, la que se mete de cabeza en el movimiento dadaísta que está en aquella época. Y algo pasa a una de las dos que hace que se convierta, que surja, el Creeper. El Creeper es aquí como una especie de símbolo dadaísta, un símbolo de caos, un símbolo de contra el poder, contra lo establecido. Hay un montón de cameos de escritores, pintores y artistas de la época. Y una trama de misterio por saber qué pasó con las hermanas, quién es el Creeper. Muy, muy bueno. Me ha gustado mucho. Y es una de esas cosas que nadie habla de ella, nadie comenta, pero es una gran, gran historia. El dibujo ya lo veis. Yo creo que aquí Chiang llegó al culmen de su arte. Y a partir de aquí empezó a simplificarlo. No sé si por evolución o simplemente por vagancia. Pero aquí tiene mucho detalle, pero sin ser recargado. Muy bien. Y lo último, para mí el mejor S-word que ha dado DC en su historia y alguna, y una de sus mejores historias en general, La Edad de Oro. La Edad de Oro de Jane Robinson y Paul Smith. En la edición de 5, porque esto se ha publicado, 5 publicó en 4 prestigios. Aquí lo tienes. Luego Planeta lo publicó en un tomo de tapa blanda que al papel que eligió le quedaba horroroso. Y los colores, la verdad que no le hacía justicia porque esto es un color pintado que necesita un papel poroso para que no, para que quede bien. ¿Qué tenemos aquí? Es un S-word de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hubo una explosión de superhéroes. Superman trajo consigo miles de personajes que en el mundo real fueron sepultados después, en los años 50, por el Doctor Whedon, por el libro La seducción del inocente. Y aquí, en el mundo ficticio, vemos como después de la guerra, ¿qué pasó con esos héroes? Pues eso es lo que nos cuenta esta historia. La historia con un dibujazo de Paul Smith. Paul Smith muchos lo recordaréis por la Patrulla X. Pero aquí es el trabajo de su vida. Es una historia contada en primera persona por uno de los personajes en la que nos dice que fue de cada uno de los miembros de la Sociedad de la Justicia. Atentos, esto se publicó en los 90. Otra obra noventera. Otra obra maestra noventera. Parker. Y en esta época la Sociedad de la Justicia estaba perdida. Nadie se acordaba de ella. Esta obra hizo que se creara una serie de Jane Robinson también, pero sobre todo de Jeff Jones. Y de aquí también salió Starman. Porque el Starman de esta serie es el padre del protagonista de la serie tan famosa que hace unas semanas hicimos una reseña. El padre de Ted Knight, el padre del Starman original, aquí tiene su momento y aquí explica cosas que, aunque esto está fuera de continuidad, explica cosas que ocurren en el Starman. Y aquí tiene su oportunidad de brillar Alan Scott, el primer Green Lantern y para muchos el más grande. Y en esta historia lo es. No voy a contaros detalles, pero es una maravilla. Tanto de guión como de dibujo, como evolución de los personajes, como explicación de qué le ocurrió. Esto es lo mejor, una de las mejores cosas que ha hecho de Seth en su vida. No sé la edición que ha sacado ahora el bot qué tal estará. Si ha puesto papel satinado y los colores brillantes, pues no le hará justicia al dibujo porque ya veis el cuidado que se tiene aquí en el color. Nos habla de una trama política, una trama política que interfiere con los superhéroes, que les obliga de nuevo a salir a la luz y a jurar, a prestar juramentos. Pero muchos de esos superhéroes no quieren por diferentes motivos y vemos viéndolos uno a uno que ha sido de su vida. Mira, hay adictos, hay criminales, hay gente que no quiere volver a recordar esos años. Cada uno de ellos tiene su momento, tiene su motivo, su justificación. Mira qué página. Para no querer retomar el manto. Pero si algo define un superhéroe es que hace lo que tiene que hacer, no lo que le apetece hacer. Y aquí es una serie donde los superhéroes brillan. Si estáis cansados de superhéroes porque estáis leyendo lo que Marvel publica cada mes o incluso lo que DC está haciendo, leer esto. Y recordar por qué empezaste a leer superhéroes. Y nada más. La semana que viene volveremos con un vídeo más cortito. Y espero que os haya subido de algo este. Un saludo.